Juan Antonio Tirado, de Onda Cero Sierra. ¿Por qué cuesta más este año las luces de Navidad? ¿Qué diferencia hay con años anteriores y cómo se justifica que cuesten tres veces más? Bueno, primero quería decirle que no solamente ha subido el presupuesto para las luces de fiestas, también ha subido el presupuesto en el área de cultura y esto nos ha permitido, entre otras cosas, tener a Pepe Sacristán en Villalba con la gira de despedida, dándonos una lección de interpretación, de transmisión de sentimientos y de humildad. Con ese aumento de presupuesto hemos podido tener a compañías como Ibérica de Danza, que esta compañía tiene varios premios nacionales en su elenco y hemos podido realizar bastantes más actividades. En el caso de las luces de Navidad, sacamos un primer sistema dinámico con un precio y una serie de luces. Para sacar un sistema dinámico hay que tener la autorización y la conformidad tanto del área de Hacienda, Secretaría de Urbanismo y de Contratación. Se presentó, creo que hubo cinco empresas que se interesaron por el procedimiento, pero finalmente ninguna presentó una oferta. Tuvimos que sacar otra vez otro procedimiento dinámico y ya en ese procedimiento se volvieron a presentar creo que cuatro empresas más y una de ellas se interesó, hizo una oferta y fue la que se la ha llevado. Y ese es el motivo. Gracias por ver el video.